Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de Rompeviento Televisión por Internet. Vamos a hablar del señor Gabino Fraga Peña y por supuesto de Emilio Fraga Hilari, dos personajes que estuvieron vinculados a lo que conocimos como el Monex Gay, que fue lo que llevó a Enrique Peña Nieto a comprar la presidencia de la República, dicen desde la oposición, pero ahora vamos a abordar ese tema dos años después, porque el periódico El Mundo hizo una revelación y la revista Proceso, en este número que está circulando, finalmente nos reveló que desde el viernes 13 de marzo, el señor Gabino Fraga Peña está siendo investigado por posible blanqueo de dinero en España para beneficio de un partido político. Comenzamos. Hace dos años, cuando Enrique Peña Nieto andaba en campaña, nos pudimos percatar todos los mexicanos de estos monederos llamados, que fueron utilizados por el banco Monex para distribuir dinero y dijo el PRI que era para proteger a toda su estructura electoral, para ponerla, echarla en marcha el día 2 de julio del año 2012. Sin embargo, lo que fue en ese tiempo movimiento progresista que agrupaba al PRD, PT y Movimiento Ciudadano, tres partidos políticos que llevaron a la candidatura Andrés Manuel López Obrador, denunció en su momento que esos monederos del Banco Monex habían sido utilizados o estaban siendo utilizados para comprar la presidencia de la República. El día 29 de junio del año 2012, el señor Roberto Gil Suar, entonces, uno de los operadores de campaña de la señora Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional que buscaba la presidencia, denunció el hallazgo de algunos monederos. Así se fueron estos dos partidos, tanto la agrupación Movimiento Progresista como el PAN, se fueron a denunciar a Enrique Peña Nieto al Instituto Federal Electoral, hoy lo que conocemos como el Instituto Nacional de Elecciones, el INE, y lo denunciaron por una posible compra de votos y sobre todo por una triangulación de recursos. Ahí empezó la historia. El IFE, entonces el llamado IFE, inició una indagación, no pasó nada, algunos medios de comunicación, en especial la revista Proceso y el grupo de reporteros de Carmen Aristegui, estuvieron haciendo un amplio trabajo, sobre todo lo que era el Monexgate. Proceso reveló, por ahí lo va a ver usted en su pantalla, apareció una portada verde del año 29 de julio del año 2012, donde Proceso revelaba, usted la tiene en la pantalla, que hubo una triangulación de recursos, ese dinero era México, Estados Unidos, o México-España, México-Israel, México-Italia, y luego todo ese dinero regresaba nuevamente a nuestro país para ser depositado en lo que es el Banco Monex. Y ahí en Banco Monex hubo ciertos personajes que adquirieron todo lo que se llama, se llamó después el Monexgate, adquirieron estos monederos y los distribuyeron entre diversas partes del país. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo investigaciones desde el 2012. Todavía en el año 2013 y 2014, la revista Proceso continuó indagando sobre este tema y de igual manera no sucedió nada. Apenas en la primera semana de febrero de este 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró finalmente al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde, quienes en coalición llevaron a Enrique Peña Nieto a la candidatura para la presidencia de la República, los exoneró de dos cosas. Uno, la posible triangulación de recursos y dos, la compra de votos, la compra y coacción del voto, ya fuera a través de la empresa Soriana o a través de los monederos de Monex. Eso fue apenas la primera semana de febrero y luego nos encontramos el día 17 de marzo con un encabezado del diario El Mundo de España, tenía que haber sido en el extranjero, donde nos hallamos con que uno de los personajes que estuvo participando en toda esta triangulación de recursos y sobre todo que el lugar donde él actualmente tiene una de sus empresas, la principal que es el grupo GAP, está en Calderón de la Barca, aquí en Polanco, en ese lugar que es propiedad del señor Gavino Fraga, Calderón de la Barca, número 78, nos encontramos que se realizaron muchísimas operaciones, el proceso habló con alguno de los trabajadores de estas empresas fantasmas que habrían triangulado los recursos y reveló cómo el señor Los Fraga, en este caso el señor Hilari Fraga, participó en la operación para distribuir los recursos, pero también lo que hoy está revelando el diario El Mundo es que el señor Gavino Fraga Peña está siendo investigado por las autoridades españolas por blanqueo de dinero, blanqueo de dinero con posible beneficio a un partido político. Usted ya sabe, ya lo hemos platicado en diversas ocasiones, que el blanqueo de dinero no solamente se trata de recursos que provienen del narcotráfico, es simplemente dinero ilegal, ya sea por trata de personas, por secuestro, por robo al erario del Estado o de la Nación, de algún lugar, por corrupción, todo lo que es dinero ilegal, es después blanqueado, es decir, es después introducido al sistema bancario de cualquier lugar del mundo para legalizarse y después poder recibir los beneficios las personas que hayan realizado la operación de blanqueo. Bueno, en este caso, el periódico El Mundo reveló el día 17 de marzo que lo que se llama ya servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, la CEPLAC de España, detectó movimientos irregulares en las cuentas del señor Gabino Fraga Peña. Y dentro de las indagaciones, ellos destacan que por el tipo de movimientos que él hacía, se le debió de haber dado un seguimiento, ya que eran operaciones irregulares, operaciones atípicas, que pudieran llevar a un lavado de dinero. Y lo que está revelando esta investigación que se está haciendo en España, es que las autoridades bancarias, en este caso, el Banco de Madrid, que tiene una de sus filiales, él adquirió en el 2011 lo que conocemos como BPA, es la banca de Andorra, la adquirió y a través de esta banca se habrían estado realizando operaciones de blanqueo de dinero. Lo que hace el organismo español, el organismo institucional, es decirle a los empleados de ese banco, ustedes cometieron un error, porque aquí tuvieron personas que estuvieron realizando operaciones a lo largo de diversos años, que eran irregulares y podrían llevar a un lavado de dinero según la propia ley anti-blanqueo de dinero de España. Mire, para que vean la magnitud de este caso, han estado apareciendo en estas indagaciones no sólo el nombre del señor Gavino Fraga Peña, sino también hablamos de funcionarios durante las administraciones del señor Hugo Chávez, quien fuera presidente de Venezuela durante varios periodos, y a ellos, a sus funcionarios, los están acusando hoy de lavado de dinero. Pero no nada más se trata de organismos gubernamentales o personas que estuvieron trabajando en instituciones de algún estado del mundo, sino también de la mafia rusa o del propio cártel de Sinaloa. Este banco, el Banco de Andorra, es considerado en España como uno de los principales centros de lavado de dinero de aquel país. Muchísimas personas han estado participando o utilizando esta banca, en especial los grupos del narcotráfico en México, tanto el cártel de Sinaloa como el señor de los cielos, que supuestamente falleció en el año de 1997, 95, 97, no tengo la ficha exacta, pero ellos habrían estado utilizando esta banca para lavar dinero. Y bueno, ante los grandes beneficios que dio y la laxitud de este banco, también lo que es la mafia rusa lo empezó a utilizar, esto de acuerdo con las investigaciones de las autoridades de España. Bueno, a raíz de este primer avance que da esta área de servicios financieros antilavado de España, se le pide a lo que es la fiscalía como tal, es decir, lo que sería aquí en México la PGR, se le pide a la fiscalía de España a partir del viernes 13 de marzo que el señor Gabino Fraga Peña tiene que estar siendo monitoreado porque hay grandes indicios de que él pudo haber blanqueado dinero en beneficio de un partido político. En especial se creó y así da cuenta la revista Proceso en un reportaje firmado desde España por el corresponsal Alejandro Gutiérrez da cuenta de la creación de un grupo que forma parte de lo que se le llama la unidad de delincuencia económica y fiscal. Este grupo es una organización especializada en todo lo que tiene que ver operaciones bancarias, posible lavado de dinero, como algunas personas utilizan todo un camino para perder tanto el origen como el destino final de recursos ilegales. Y esta unidad de delincuencia que se ha creado va a poner el énfasis en dos personas. Una se trata del señor Gavino Fraga Peña y la otra es la gente que trabajó con el señor Hugo Chávez, expresidente de Venezuela. El señor Gavino Fraga Peña es el que está, lo tiene usted ahí en sus pantallas, es el señor del lado derecho, está enfrente del señor Peña Nieto, lo está saludando. ¿Por qué él lo está saludando? Ahí, esa es una foto de campaña y el señor Gavino Fraga Peña no nada más participó en toda esta triangulación para desviar los recursos y que finalmente se pudiera limpiar este dinero y llegara a la campaña de Enrique Peña Nieto, sino que además él fue el encargado de todo lo que tenía que ver con el cumplimiento de los compromisos, tanto demandas como cumplimiento de compromisos sociales en una buena parte del país por parte de la campaña de Enrique Peña Nieto, de ahí que el diario El Mundo cuando lo dio a conocer lo encabezara con operador del presidente Enrique Peña Nieto, está siendo investigado por lavado de dinero, porque este señor Gavino Fraga en el 2012 le tocó en los estados de Tlaxcala, Guerrero, Puebla, IDF, verificar todo lo que son los compromisos sociales, los compromisos, las demandas que se le hacían en esta materia al señor Peña Nieto durante su campaña en el año 2012, para él estarlos procesando. Entonces, Gavino Fraga sí trabajó en la estructura de la campaña de Enrique Peña Nieto para lograr la presidencia de la República en el 2012 y hoy nos enteramos gracias a un reportaje que sale también en la revista Proceso de la reportera Navelle Hernández, que el señor Gavino Fraga, además de haber estado involucrado en aquel año en la operación del llamado Monexgate, es que hoy forma parte de Banobras, es delegado fiduciario de este banco. Banobras, recuerde usted que Banobras es la institución que maneja cerca, para todo el sexenio, cerca de un billón de pesos, ¿sí? Porque de ahí sale el dinero para apoyar las grandes obras de infraestructura de este sexenio del señor Enrique Peña Nieto y bueno, Banobras, la mayoría de los grandes, las grandes construcciones se van a realizar a través de diversos fideicomisos. Bueno, en ese fideicomiso está hoy el señor Gavino Fraga. Nos damos un corte y regresamos. Continúa esa torpeza gubernamental sin un liderazgo porque si tú comparas a un presidente como Peña Nieto y acá no voy a ser ideológico, te voy a dar ejemplos de todos los ángulos con un presidente como el presidente Santos de Colombia o el presidente Mujic de Uruguay, acá ya no tienes centro derecha, centro izquierda, el presidente Peña Nieto da una imagen lastimosa, da una imagen de ser un títere de empresarios puesto ahí al cual se le están pasando las notas para que hable como un títere cuando le hacían preguntas los familiares de desaparecidos porque no sabe contestar ni siquiera las preguntas. El presidente Peña Nieto es un símbolo de la impotencia del Estado, no es un símbolo de ningún tipo de poder ejecutivo. de la impotencia de la impotencia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días en el Banco de Andorra y decidió lo que sería, lo que se llama en México, intervenir el banco, porque empezó a haber una gran salida de capitales. Cuando se da a conocer esto, la gente empieza a retirar sus recursos asustados, las personas que tienen ahorros ahí, y para evitar un quiebre, es que el banco, la banca española decide hacer una especie de intervención y a la par de esto, junto con el FinCEN, está lo que le llamamos el CIP Black, del blanqueo de dinero, empiezan a investigar y finalmente ha terminado el asunto en la Fiscalía. Nuestro personaje central en este reportaje, elaborado tanto por Alejandro Gutiérrez como por Jesús Acervantes, es que me da risa porque tengo que hablar de mi propio texto y eso no es muy cómodo, pero bueno, en este texto lo que se da a conocer es cómo en México, mientras en España apenas está iniciando una investigación, año marzo de 2015, en México, desde julio del año de 2012, todavía en el año 2013 y 2014, la revista Proceso estuvo haciendo indagaciones que están llevando un poco a lo que está dando a conocer hoy el diario de El Mundo, de concretarse esta serie de operaciones que habría realizado el señor Gavino Fraga Peña para blanqueo de dinero, entonces estaría corroborando aquella portada de Proceso del 29 de julio, donde se habla de la operación transatlántica y que mire, el IFE empezó a investigar, el IFE abrió una indagatoria que también en su momento se dio a conocer por la revista Proceso, de cómo tenía una rendija dentro de toda la investigación, recordar a usted, para no hacernos bolas, se presenta una denuncia del PAN y una denuncia del movimiento progresista en el año 2012, el PAN dice, encontramos estas tarjetas que son de Monex y suponemos que son para comprar el voto del PRI, movimiento progresista va más allá y dice, lo que nosotros estamos encontrando es una serie de depósitos que se hicieron a Banco Monex a través de dos empresas, en aquel momento solamente eran dos las detectadas, que son las empresas que abastecen esos monederos que encontró el PAN, y el movimiento progresista, en especial en aquella ocasión estaba el señor Ricardo Monreal, hoy diputado federal con licencia, era el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, presenta una serie de contratos, de depósitos que se hicieron y listas y listas y listas de números de tarjetas, Monex, que se habían encontrado y además porque los propios empleados del Banco Monex, ante, asustados por lo que estaban viendo, por la operación política que se estaba haciendo, la operación monetaria con beneficios políticos en favor del señor Enrique Peña Nieto, les entregó los documentos, documentos, de ahí no se pudo hacer para atrás el PRI, no pudo decir que era falso lo que estaba sucediendo, pero, a ver, estas tarjetas estaban siendo abastecidas de dinero, ¿de dónde salía ese dinero? ¿Quién lo aportaba? Bueno, había una empresa que se llama Efra, que es el acrónimo de Emilio Fraga, medio hermano del señor Gabino Fraga Peña, que hoy está siendo investigado en España, que su empresa Efra depositaba dinero, para que tuvieran fondos estos monederos, Monex. Había otra empresa, es otra empresa, se llama Inicio, de esta hemos hablado en muchísimas ocasiones, hablamos en su momento aquí en este mismo espacio, entre esas dos empresas, que muchísimos supusimos que nada más se trataba de ellas, eran las que abastecían. Luego nos enteramos que eran más de 30 empresas las que estuvieron abasteciendo de recursos a estos monederos. Bueno, en paralelo a esto de los monederos, corría otra manera de obtener recursos, esto era de cómo iba a parar el dinero al monedero, Efra e Inicio y otras 20 y tantas empresas más, depositaban dinero en Monex, y Monex emitía esas tarjetas, que después fueron conocidas como el Monex Gate, y que fueran las cientos de tarjetas que presentó Movimiento Progresista y denunció ante el IFE. Pero paralelo a eso era, a ver, ¿y de dónde salía ese dinero? Bueno, en el siguiente corte, en el siguiente segmento, perdón, le vamos a explicar de dónde salía ese dinero, cómo lo documentó la revista Proceso, y cómo parece hoy, tres años después, estarnos dando la razón, solo que una investigación en España. En aquel momento, se señaló al señor Gavino Fraga Peña, bueno, y a muchísimos personajes más, y ninguno de ellos lo negó, ¿no? No dijo nada, no abrió la boca, pero hoy, que sí es una investigación realmente en serio, puesto que no tienen el gobierno en sus manos, el señor Gavino Fraga, dice que sí está dispuesto a declarar, y que esos movimientos sí son de él, pero son producto de su trabajo. Regresamos. 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 Les decía que este asunto del financiamiento de Enrique Peña Nieto para la campaña Corren dos vías Una son los monederos, las empresas que se utilizaron para abastecer a Monex y de Monex a los monederos Y luego los monederos están siendo distribuidos entre todo el ejército que tuvo el PRI Y el Partido Verde para la campaña presidencial Y quienes a su vez lo tendrían que haber entregado a otras personas Que es quienes a su vez compraban el voto Esta es una línea En paralelo corría, bueno, ¿y de dónde salió ese dinero con el que se abasteció todas esas tarjetas? Bueno, en aquella revista, en aquel número del 29 de julio del año 2012 De la revista Proceso que le digo, esta publicación de fondo verde Donde se ve el mapa y de cómo el dinero fue pasando de un país a otro Hasta regresar, darle la vuelta al mundo y regresar nuevamente aquí a México Ahí lo que nosotros ponemos, y digo nosotros porque ese texto lo realicé junto con José Gil Olmos Reportero también de la revista Estuvimos platicando con gente que participó en la campaña de Enrique Peña Nieto Y nos contaron cómo este dinero fue yéndose de un lugar a otro Y decíamos, bueno, ¿y de dónde se hizo este fondo? Según el detalle que nos dieron es que se conformó básicamente de tres empresas La empresa GAP, que es el grupo GAP, es el grupo de abogados De la cual es dueño el señor Gavino Fraga Peña Y tiene su dirección en Calderón de la Barca, número 78 Misma dirección, mismo lugar de donde opera Efra De la cual es dueño su medio hermano Y de quien hoy el señor Gavino Fraga se deslinda Bueno, ese dinero provenía de GAP, grupo GAP De grupo OHL, que es esta empresa, este gran consorcio español Y que también tiene base en México Y donde estuvo el señor Andrés de Oteiza, allá al frente Y donde estuvo el señor formando parte del consejo de administración Quien hoy es director de Pemex, el señor Emilio Lozoya Y quien durante la campaña de Enrique Peña Nieto Fue el encargado de relaciones internacionales de Peña Bueno, Emilio Lozoya estuvo en OHL OHL aportó dinero Gavino Fraga Peña es propietario de grupo GAP GAP formó parte de esa bolsa Y la tercera empresa es el ya archireconocido grupo IGA Del señor Juan Armando Hinojosa Cantú ¿Cómo operaban presuntamente estas tres empresas? Bueno, estas tres empresas Se llevaron los millonarios contratos del señor Enrique Peña Nieto Cuando era gobernador del Estado de México Recordará usted Viaducto Bicentenario Hospital Zumpango Autopistas Todas las grandes obras Que de valer 7 mil millones O 3 mil millones Se duplicaron De 3 mil a 7 mil millones Como en el Hospital Zumpango Por ejemplo El aeropuerto de Toluca El aeropuerto de Toluca Lo construyó Entre la construcción Lo que es la construcción La obra El edificio Por decirlo así OHL y grupo IGA Pero quien hizo el deslinde De todo el terreno Donde hoy está ubicado El aeropuerto internacional De Toluca Que no es un aeropuerto pequeño Es el segundo Sí, el segundo en importancia En este país ¿Sí? Ese lo hizo Grupo GAP Grupo GAP Del señor Gavino Fraga Peña ¿Sí? Es un grupo de abogados Especialista En asuntos agrarios Estos asuntos agrarios Que van a ser Va a ser La especialidad Una vez que se pongan en marcha Todas las reformas Del señor Enrique Peña Nieto ¿Sí? La energética La de telecomunicaciones Todas estas grandes reformas Van a necesitar El deslinde De los terrenos Si tú quieres poner Una eólica Una productora De luz Mediante El aire Entonces vas a tener Que deslindar Los terrenos Ah, pues ahí va a entrar El grupo especializado El grupo de abogados Especializados En temas agrarios A eso se dedica El señor El señor Gavino Fraga Peña Bueno Este grupo También participó Entonces En varias De las grandes obras ¿Sí? Iban Iban en triunvirato Era un triunvirato Económico El de estos El de estas tres empresas De ahí Recordará usted Que la mayoría De las grandes obras ¿Sí? O de las obras Que fueron costosísimas Se duplicaron ¿Sí? Se les estableció Un presupuesto Y finalmente Terminaron siendo Más caras Bueno Ese recurso Es del que se dijo Que se había formado Una bolsa En la administración De Enrique Peña Nieto No hay que olvidar Que estuvo el señor Luis Videgaray El hoy secretario De Hacienda Y del cual depende El señor Bas Bas El de la unidad De 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 Investigación De De Lo que es Hacienda Toda la que tendría Que investigar Los delitos financieros El jefe es El señor Luis Videgaray Bueno Luis Videgaray Era el administrador Del gobierno De Enrique Peña Nieto Era el único Que estaba Autorizado Para firmar Los cheques De cada contrato Es decir Si Grupo GAP Si OHL O Grupo IGA Decía ¿Sabes qué? Necesito Tres mil millones Para terminar esta obra Del Bicentenario Si del viaducto Bicentenario Aquí en el Estado de México Entonces Lo autorizaba el señor Luis Videgaray No sé si usted recuerda Que una de las últimas Denuncias De movimiento progresista Fueron Unos cheques Por grandes cantidades Elevadas cantidades Que habían sido emitidas Por justamente El señor Luis Videgaray Cheques que habían salido De la administración De Enrique Peña Nieto En el gobierno Del Estado de México Bueno Es Todo este dinero Se hizo En una Se puso En una bolsita Si Y luego Apareció En medio de la campaña Un señor De nombre José Aquino Ese señor México Americano Fue contratado Y él lo relata Lo relata tal cual Fue contratado Por un grupo De mexiquenses Muy allegados Al señor Enrique Peña Nieto Y al grupo Televisa Fue contratado Por ellos Para promover La imagen De Enrique Peña Nieto En Estados Unidos Por supuesto Que no para hacer Campaña política Si Sino para promover Para cabildear Entre Líderes De opinión De Estados Unidos Y que fuera Aceptado Enrique Peña Nieto Como un posible Buen presidente De la república A él Le entregaron Y él lo narró Que le entregaron Estando En Santa Fe 56 millones De dólares E incluso Él narra Como El señor López Si me recuerdas El nombre Por ahí Del señor David López David López Que era Hasta hace unos días El director De comunicación social De la presidencia De la república Lo fue la administración Del estado De Enrique Peña Nieto Él estuvo en esa reunión Y el señor José de Aquino Narra cómo Se hicieron transferencias De ahí En ese momento Por computadora Transferencias Internacionales de dinero Vamos a Nos queda un último Un último bloque Vamos a Terminar de explicar Cómo salió Todo este dinero Pero el señor De Aquino Si Les dio Todos los elementos Al Instituto Federal Electoral Para que iniciara Esta indagación Se suponía Que ese dinero Lo dijo el propio Aquino El señor Aquino Ese dinero Salió De las arcas Del Estado de México Es decir GAP IGA OHL Que realizaron Las grandes obras Del Estado de México Hicieron una gran bolsa Luego se la pasaron A este grupo de personas Y lo diseminaron Por el mundo Este dinero Parte de ese dinero Lo publicamos Fue a dar España Parte de ese dinero Que está en España Hoy está siendo investigado Por las autoridades españolas Por un posible blanqueo De dinero En beneficio De un partido político Y España Tiene en la mira La señor Enrique Peña Nieto Regresamos con el último segmento Comenzamos Hola que tal Hola que tal Bienvenidas y bienvenidos A Luchadoras Hola que tal Bienvenidas y bienvenidos A Luchadoras Estamos en Rompeviento Televisión por Internet Estamos en Luchadoras Comenzamos El canto También es una forma De militancia feminista Los detalles De la ofensiva Del Estado de Israel En la Franja de Gaza En Nigeria El grupo Boko Haram Secuestró A más de 200 jóvenes En Luchadoras Consideramos Que el ejercicio Y la práctica feminista Son un cuestionar constante Estamos en Rompeviento Televisión por Internet Aquí En Luchadoras Comenzamos No te quedes inmóvil Al borde del camino No congeles el júbilo No quieras con desgana No te salves Ahora ni nunca No te salves No te llenes de calma No reserves del mundo Solo un rincón tranquilo No dejes caer los párpados Pesados como juicios No te quedes sin labios No te duermas sin sueño No te pienses sin sangre No te juzgues sin tiempo Pero si pese a todo No puedes evitarlo Y congelas el júbilo Y quieres con desgana Y te salvas ahora Y te llenas de calma Y reservas del mundo Solo un rincón tranquilo Y dejas caer los párpados Pesados como juicios Y te secas sin labios Y te duermes sin sueño Y te piensas sin sangre Y te juzgas sin tiempo Y te quedas inmóvil Al borde del camino Y te salvas Entonces No te quedes conmigo No te quedas inmóvil No te quedas inmóvil Un día mi papá me dijo una cosa Mira hijo A veces la inteligencia es pendeja Dijo sí hijo ¿Sabes cuándo es? Cuando te quieres pasar de listo Sí siento No te quedas inmóvil 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 ¡Gracias! Bueno, estábamos hablando que hubo 56 millones de dólares, según denuncia del señor José Aquino. Y él decía, ese dinero salió de las arcas del erario del Estado de México. Según se lo había narrado a él, entre ellos estuvo el señor David López, quien, por cierto, recientemente dejó de ser el director de comunicación social para convertirse en candidato a diputado plurinominal por el PRI. Es decir, lo vamos a tener en la siguiente legislatura de diputado federal. Imagínese usted, seguramente va a presidir la Comisión de Comunicación porque ha sido su tema. Y lo que llegó a esta bolsa, que luego se distribuyó en diversas partes del mundo, lo narra muy bien el señor de Aquino, a tal grado que el entonces Instituto Federal Electoral y la unidad de fiscalización, esta unidad que se estrenó con la elección presidencial del 2012, a cargo del señor Alfredo Cristalinas, realmente tuvo más de 50 gente especializada en manejar el dinero, en cómo localizar y rastrear el dinero. Gente muy buena por parte del IFE estuvo trabajando. La verdad es que el señor Alfredo Cristalinas también fue una persona con, es una persona con muchísimos conocimientos, trabajó en el SAT, ha tenido infinidad de trabajos en materia económica, ¿sí?, de rastreo de recursos. Y al inicio de la averiguación, él da unas pinceladas de qué es lo que se tiene que hacer, ¿ok? Entre una de las cosas que él dice es investigar el origen de los monederos electrónicos, estos monederos monex, y en qué países, de qué países salió el dinero. O sea, él desde un principio, en esto que finalmente fue exonerado por el Tribunal Electoral, la acción del PRI y el Partido Verde, él sí lo planteó como una hipótesis de que hubo dinero que llegó del extranjero, que salió de México y luego llegó nuevamente a México y fue para abastecer estos monederos electrónicos. Después, mire, en paralelo de lo que estaba haciendo el IFE, recuerde usted, año 2012 todavía no está Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República, esa la asumió hasta el día primero de diciembre. El 29 de julio, 26 o 29, tengo la fecha precisa, el PAN es que hace esta denuncia, fue el 23, porque el 25 de julio, de junio, empiezan las investigaciones en la unidad de investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que todavía, por supuesto, no estaba a cargo del señor Bad Bats, estaba a cargo de la administración panista, de la administración de Felipe Calderón, y ellos abrieron una, se le llama oficio, oficio de la UIF, la unidad de inteligencia financiera del SAT, que es lo que sería, es un símil a una averiguación previa de la PGR, pero se les llama oficio, abrió el oficio 110-H-787-2012, y porque había detectado, cometí un error ahorita, le dije que el 25 de junio, no, el 2 de junio, el 2 de junio, la UIF del SAT, a cargo de un panista, detectó irregularidades en ciertas cuentas, y dijo que ese dinero estaba yendo a parar a algún partido político, no establece cuál, no supimos, de ese oficio no supimos hasta diciembre, el 11 de diciembre del 2013, o sea, un año después, nos enteramos, ¿sí?, que la UIF había abierto esta investigación porque estaba a cargo de los panistas, ¿sí?, y nos enteramos porque se le filtró al periódico Reforma, y así lo publicó, y fue nota de ocho, ¿sí?, fue una nota que duró tres días en portada, porque le dieron seguimiento a ellos, y en uno de los personajes que nombra, ¿sí?, que participaron, nombra a una empresa y nombra a tres personas morales, habla del señor Longoria, del señor Mauro Calzada, y de otro personaje que no recuerdo ahorita el nombre. Bueno, estas dos personas, el señor Longoria y el señor Mauro Calzada, resulta ser que en la investigación que realizó Alfredo Cristalinas del IFE, habían participado con casi cerca de 20 millones de pesos. O sea, en toda esa triangulación donde participó Inizio, Efra, y otras 20 empresas más, ¿sí?, aparecen los nombres de estos señores. Por ejemplo, el señor Longoria depositó 10 millones de pesos a Efra, la empresa del señor Emilio Fraga Hilari, medio hermano del señor Gavino Fraga Peña, que está siendo hoy investigado en España, ¿sí? Nosotros, cuando estuvimos en el IFE, y quienes seguimos toda esta investigación, nunca, nunca el señor Alfredo Cristalinas mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera y que la propia PGR había abierto averiguaciones previas en contra de estos personajes, ¿sí?, que formaban parte de esta triangulación de recursos. Únicamente eran nombres nuevos, ¿no?, y todo el mundo decíamos, bueno, ¿y estos señores quiénes son?, ¿no? Bueno, en la revista Proceso nos dimos a la tarea de indagar y encontramos la conexión. Luego encontraríamos que estos personajes, tanto la propia empresa Edicom, se ampararon porque la PGR había ordenado el congelamiento de sus cuentas, porque, mire, en uno de las resoluciones, en uno de los argumentos que presenta la Ciedo, esta unidad encargada de investigar el crimen organizado de la PGR, detalla con claridad, y eso lo publicamos, detalla que a estas personas se les pedía el congelamiento de sus bienes, ¿sí?, porque había más de un indicio de que habían participado, formaban parte de una organización criminal y que recibían dinero de ilegal y que lo estaban pretendiendo lavar, ¿no? O sea, había una investigación totalmente fortalecida por parte de la administración pasada, pero, curiosamente, el día 5 de agosto de 2012, cuando ya estaba a punto el Tribunal Electoral de declarar presidente de la República electo Enrique Peña Nieto, el caso de estos personajes pasó a ser de organización criminal a un crimen fiscal, un delito fiscal, ¿sí?, y ahí se acabó la investigación. Hay actualmente, hay algunos amparos, al señor, por ejemplo, Longoria, se le multó con dos millones de pesos, pero, pues, que son dos millones de pesos ante una presidencia de la República, este, pero, bueno, hoy está siendo investigado todo esto en España, mientras que en México se han hecho, se tienen los documentos, se tienen las indagaciones muy profundas, se han sido publicadas y, sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada. Además de estos casos, como el del señor Longoria y el señor Mauro Calzada, bueno, también se hicieron otras, se abrieron otras averiguaciones previas en la PGR, que igualmente quedaron en casos de delitos fiscales. Se supone que todo este dinero fue a parar a la campaña de Enrique Peña Nieto. Hoy vamos a tener que esperar a que sea la autoridad española, ¿sí?, porque el propio IFE realizó, dentro de sus investigaciones, le pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que le diera el manual de lavado de dinero porque veía algunas operaciones raras, incluso detectó más de 600 tarjetas que tenían operaciones consideradas como de lavado de dinero, y de esas 600 tarjetas armó 40 expedientes que fueron a parar a la UIF y que se supone serían el sustento de toda esta investigación en PGR por posible triangulación de recursos de procedencia ilícita. Pero además se encontró, y así lo dicen unos oficios que también se publicaron en la revista Proceso, que se encontraron 20 tarjetas, 20 monederos, ¿sí?, de esos mismos que denunció el PAN en su momento y que fue lo que destapó todo este asunto, ¿sí?, se encontraron 20 monederos que habían sido diseminados, utilizados en otros países, en varios países del mundo, pero nunca estableció cuáles países. Finalmente, toda esta documentación ya no la tiene el IFE, hoy INE, fue a parar al Tribunal Electoral, pero bueno, ya sabemos que en febrero pasado exoneraron al PRI, pero hoy, hoy podemos decir que existe la divina providencia, porque por lo menos un gobierno extranjero está investigando hoy al señor Gavino Fraga Peña ante un posible blanqueo de dinero para beneficio de un partido político y, por consiguiente, en beneficio del señor Enrique Peña Nieto. No se hizo nada en México, esperemos que se haga algo en otras partes. Entonces, nos vamos, se acabó el tiempo, hasta luego, gracias por estar con nosotros en Rompeviento en Zona de Impacto. Buenas noches. Gracias.